Tres asaltantes que por sus antecedentes penales son considerados peligrosos por la policía estatal investigadora golpearon al dueño de una recicladora, lo amenazaron con armas de fuego y lo dejaron maniatado en su propia casa junto a su esposa y un hijastro. El trío de presuntos delincuentes fue arrestado minutos después del robo con violencia a mano armada cometido alrededor de las 3.15 horas de ayer dentro de una vivienda que se localiza en la calle Pueblo de Álamos en la colonia Insurgentes. Un informe de la PEI indica que dos de los autores del atraco fueron identificados como Eleazar Flores Ontiveros de 29 años y Luis Ángel Muñoz Salazar de 23, ambos con antecedentes penales por delitos contra la salud. El tercer implicado en el robo de 8 mil pesos en efectivo, una computadora laptop, tres teléfonos celulares, joyería de plata, una navaja y 10 kilos de cobre responde al nombre de Francisco Javier Noriega Cañas de 26 años. Según el comunicado, los tres delincuentes armados con un rifle y dos armas punzocortantes irrumpieron en la casa de las víctimas para cometer el robo y antes de huir los dejaron a los tres atados con el cable de un teléfono. Policías municipales informaron que Román Octavio Jiménez se dedica a la compra-venta de materiales reciclables, situación que Eleazar Flores conocía, pues un tiempo fue su vecino y esposo de una mujer de ese sector.